Música No te asustes, te quiero pedir un favor Necesito hacer un spot de las primarias Bueno, rana, pero por favor, sale del baño Me siento como observada Está bien, te espero en tu cama No, en mi cama no, espérame en el estudio Bueno ¡Ya sale! Hola, guapa ¿Tú sabes por qué entré a la campaña? No, ¿por qué? Por ti Me enamoré de ti desde que te vi en la madrastra La Torre 10, Adrenalina y Ángel Malo Ubícate, rana, no soy tan vieja La tengo loca Tu candidato no existe Tu candidato no te representará Tu candidato... Tuturututú Tu candidato... Papalapapíricohipi Tu candidato nunca fue a... Mundo Mágico Tu candidato se está vendiendo la pesca Tu candidato nunca vio pipiripao Tu candidato no tiene una rana que habla Sí, por... Tu candidato no será candidato Pero el de nosotros, sí Porque votaremos en las primarias del domingo 30 de junio Firme contigo, firmes con Andrés Alamán Mi suegro, ¿o no? La Taja Fueron El del placer El de nosotros Qu Dep Vad